Las adaptaciones al cine o televisión de videojuegos están ganando fuelle estos últimos años, rompiendo por fin la maldición que venía acompañándolas durante décadas. No había película de videojuegos buena. Ahora, en gran parte debido a la necesidad de sumar contenido a mansalva en las plataformas de streaming, cada vez están saliendo más adaptaciones bien dignas de videojuegos. Series de Halo, The Last of Us, Fallout, Resident Evil o animes de Tomb Raider, Diablo o Cyberpunk y películas de cine como Super Mario, Uncharted o Gran Turismo. En este reportaje repasamos 10 juegos o sagas de videojuegos que todavía no han confirmado ninguna adaptación pero que en nuestra opinión serían estupendas películas. La saga Kingdom Hearts nació de una inesperada colaboración entre Final Fantasy de Square Enix y los mundos de Disney y continúa a día de hoy con una cuarta entrega en el horizonte. Disney está en una posición muy diferente que hace 20 años cuando crearon la saga. Son dueñas casi de un monopolio del entretenimiento. Últimamente hemos visto muchas películas a modo de batiburrillo nostálgico llenas de cameos de otras pelis como Space Jam 2 de Warner o Chip y Chop, los guardianes rescatadores de la propia Disney en la que sale el mismo Peter Pan que en su clásico animado de 1953. Pero ¿por qué a ningún ejecutivo se le ha ocurrido usar Kingdom Hearts como excusa para una película animada que literalmente permita volver a las películas clásicas de Disney como La Sirenita, El Jorobado de Notre Dame, Aladdin o La Bella y la Bestia? Usando a Sora de hilo conductor podríamos volver a ver a estos personajes con los que crecieron varias generaciones de niños, ahora con poder adquisitivo y mucha morriña, emulando el mismo tipo de animación que entonces. Sería como una de esas secuelas legado tan populares hoy día, pero a lo bestia. Splatoon es una de las franquicias más jóvenes de Nintendo, pero los Inglings ya son personajes perfectamente identificables por todos y parece que lleven toda la vida con nosotros. El mundo de Splatoon está habitado por niños calamar, pulpos, gatos obesos, medusas, anémonas, langostinos, parecen personajes de una película animada de DreamWorks o Pixar. Ahora que Nintendo se está animando a lo grande a entrar en la producción de contenido audiovisual, una película animada de Splatoon que amplíe la historia de las Octoamazonas de los juegos podría ser el mejor paso después de las películas o series de Mario y Donkey Kong. El universo de Splatoon tiene un enorme potencial y está caracterizado por su estética callejera, underground y música rock. Si lo llevan más lejos, imagináis el mundo de Splatoon hecho con la estética 2D CGI estilizada de Sony Pictures Animation, como en Spider-Man Un Nuevo Universo o la nueva del gato con botas, se nos hace la boca agua o tinta. El hombre del norte ha sido una de las películas más sorprendentes de 2022, visualmente apabullante y visceral que trata sobre la forja de un guerrero vikingo que busca vengarse del asesinato de su padre en Islandia durante el siglo X. La tercera película de Robert Eggers, director del Faro y la Bruja, muestra la época de los vikingos sin el lifting al que estamos acostumbrados en otras películas o series sobre la cultura nórdica y escandinava, como Vikings. Exactamente lo mismo que hizo Ninja Theory con Hellblade Senua's Sacrifice, un juego de acción al que se refieren como un indie triple A, en el que además la psicosis de la protagonista, Senua, tiene un gran peso en la trama y la puesta en escena, que como en la película de Eggers, roza el terror psicológico, también parecido a El Faro, la anterior película del director. Hellblade ya es uno de los juegos más cinematográficos de los últimos años y si Microsoft quisiera hacer una película para acompañar el lanzamiento de su secuela, Senua's Saga Hellblade 2, sin duda el hombre del norte y El Faro deberían ser las principales referencias. SEGA ha sabido encontrar el punto ideal a su producción cinematográfica con las películas de Sonic, que han sido un verdadero blockbuster en taquilla. Ya se ha confirmado que tendremos película de Streets of Rage, pero ¿por qué quedarse ahí? Muchos de vosotros nos habéis dicho que os gustaría, igual que a nosotros, una película de Golden Axe. Y que sea soltándose la melena, venga, montándose en toda clase de bichos, lanzando toda clase de hechizos imposibles y, en definitiva, volviéndonos tan locos como en esa época dorada de las películas de espada y brujería del palo de Conan el Bárbaro. De hecho, vamos más allá, que participe Jorge Sanz en esta película. Como homenaje a la película original de Conan, ya no sabemos en qué papel, si en el de Axe el Bárbaro o en el de Julius el Enano. No sé. La serie Zelda es una de las más reverenciadas de la historia de los videojuegos y los fans llevan años soñando con adaptaciones en imagen real, con actores que encarnen a Link, Zelda, Ganondorf y poder ver en vivo el reino de Hyrule. Lamentablemente, ese sueño parece imposible como adaptas una saga como Zelda de forma convincente. Viendo el nivel de producción de la serie de Amazon Prime de El Señor de los Anillos, nosotros soñamos con una serie antológica basada en Zelda. Cada temporada sería independiente, pero compartiendo los mismos actores. En cada juego, Link y Zelda son diferentes reencarnaciones, al fin y al cabo. Una adaptaría Ocarina of Time, otra Majora's Mask, otra Twilight Princess, otra Breath of the Wild... Con tantos juegos, se quedarían antes sin dinero que sin historias que adaptar. La trilogía de Fumito Ueda, Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian se caracteriza por tramas minimalistas y el uso del entorno y la música para transmitir emociones, generalmente melancolía y soledad. Los juegos del tímico usan recursos fácilmente equiparables a los de la puesta en escena cinematográfica y Shadow of the Colossus, con sus gigantes que merodean un mundo desierto, podría lucir increíble como una película de Denis Villeneuve, colaborando con los directores de fotografía Roger Deakins o Greg Fraser para mostrar a los colosos a contraluz. Denis Villeneuve es uno de los directores actuales que mejor saben aunar efectos especiales de magnitud gigantesca con historias íntimas, como vimos en Blade Runner 2049 y Dune, y que además no tiene miedo al silencio. Metroid tiene el honor de ser la primera saga de videojuegos con un personaje femenino como heroína, uno que no se descubre hasta el final, cuando Samus Aran se quita el casco y se descubre que bajo esa imponente armadura espacial había una mujer. De todas las sagas de Nintendo, ninguna se prestaría tanto al espectáculo de una superproducción de Hollywood como Metroid. Si bien Nintendo está empezando a hacer películas de animación, Metroid debería ser una película de imagen real con una actriz popular bajo el casco como Florence Pugh. De hecho, no sería muy diferente a The Mandalorian. Ambos son cazarrecompensas espaciales que van de planeta en planeta aceptando llamadas de socorro, luchando contra monstruos y despertando su instinto maternal con un bebé. En el caso de Samus, es una larva de Metroid que se encuentra al final de Metroid Samus Returns. Among Us es un juego extraño porque no tiene historia y son los propios jugadores los que la escriben. Es una historia nueva y única en cada partida. El grupo de jugadores debe organizarse en las reuniones de emergencia y defender su inocencia mientras uno a uno todos los tripulantes están siendo asesinados. Usando Among Us como excusa, podríamos tener un Houdanit en el espacio como puñales por la espalda, lleno de guiños a los minijuegos. Pero dado que Among Us es un juego que acaba entre trolas y risas, no podemos imaginarnos una película de este juego de otra forma que no fuera una comedia llena de malentendidos y giros de guión y que tenga al espectador intentando averiguar quién es el asesino. Resident Evil es la franquicia de videojuegos que más veces se ha insistido en adaptar al cine o a formato serie con seis películas de Mila Jovovich, un reboot remake del primer y segundo juegos y una serie de Netflix que ha decepcionado bastante, la verdad. En el software, Capcom está explotando Resident Evil con nuevos juegos casi cada año o cada dos, incluyendo remakes, mientras los fans imploran a Capcom que lance un remake o remaster de Dino Crisis, otro survival horror creado por Shinji Mikami, pero con dinosaurios en lugar de zombies. Y nosotros decimos por qué no ir a lo loco con la idea y hacer no solo un reboot de Dino Crisis en los juegos, sino también una película. Ahora que la saga de Jurassic World se ha completado, es hora de tener una nueva franquicia con dinosaurios asesinos que no tengan miedo de mostrarlos de nuevo como criaturas terroríficas y, si hace falta, también en el espacio, como en el tercer juego. Si os ha gustado este vídeo, recordad dad a like y suscribiros a nuestro canal para tener más vídeos de este palo. Y por supuesto, os lanzamos la pregunta, ¿qué videojuegos os gustaría ver adaptados a películas? Dejadlos en los comentarios de este vídeo. Y sí, a nosotros también se nos había ocurrido hacer una película con Night Trap. Pero, ¿para qué adaptarlo a películas si ya actúan fenomenal en el juego estos muchachos? ¡Gracias!